Cuatro calles asfaltadas y un manojito de casas Al borde de la estación crecen cardos y mañanas Crecen cardos y mañanas La iglesia no tiene cura, para el vino no hay coartada Un pajarito pichón hace sonar las campanas Hace sonar las campanas Un buzón con boca roja todavía espera carta Para ser feliz es poco, para ser poquito basta Para ser poquito basta Música En la plaza algunos fresnos, con los fresnos las cigarras La siesta se vuelve copla por el murmullo de alas Por el murmullo de alas El cielo que cubre todo, cuando no lo ven se baja Le da una mano a la tierra y renueva la esperanza Un buzón con boca roja todavía espera carta Para ser feliz es poco, para ser poquito basta Para ser poquito basta Para ser poquito basta Para ser poquito basta 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 ¡Gracias por ver el video!